Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque el Madrid ya no se esconde en su canal de televisión, Real Madrid Televisión. Están exponiendo a los cuatro árbitros que están siendo investigados por la Guardia Civil, por la justicia, por el caso Negrera, donde tenían mucha relación, tenían muchas cositas que no tenían sentido común para el sueldo que deberían tener. Estos árbitros son Klos Gómez, que es el actual jefe del VAR, Hernández Hernández, Latre y Sánchez Martínez. Pues la Real Madrid Televisión están sacando datos de estos árbitros, cómo nos perjudicaban la diferencia que tenía en porcentaje de victorias con el Barça, que era el Barça mucho más beneficiado por estos cuatro árbitros que el Real Madrid, pero mucho más algunos. Klos Gómez, el Madrid tenía como un 60, 50 y algo por ciento, y el Barça 80 y pico. Una diferencia muy gorda, y el Madrid ya está exponiendo esta diferencia para que todo el mundo vea y esté informado del nivel de comparación de estos cuatro árbitros que están siendo investigados por la justicia, por también en parte el caso Negrera. Y yo me lo creo, sinceramente, que estuvieran metidos en el ajo, porque esta diferencia entre el Barça y el Real Madrid no tiene ningún tipo de sentido, que tuvieran cosas ahí muy extrañas con Negrera, me las creo perfectamente, habrá que ver la justicia, que es el que manda, pero sinceramente me encanta que el Real Madrid ya se esté metiendo este tipo de cosas y exponga por sus medios a estos personajes que tanto daño nos hicieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!